El príncipe Harry, nieto de Isabel Lee, anunció una demanda contra el diario británico Mail on Sunday, miembro de una prensa sensacionalista que, según él, trata sin piedad a su esposa Meghan como había hecho con su madre, la princesa Diana. Ese tabloide publicó en febrero una carta personal de Meghan, duquesa de sus ex desde su boda con Enrique en mayo de 2018, en que la ex actriz estadounidense pedía a su padre, Thomas Markle, que vive en México y con quien mantiene una relación muy distante, que dejar de mentir. En un comunicado difundido el martes por la noche, el duque de sus ex afirmó que decidieron tomar acciones judiciales porque la carta fue publicada ilegalmente de manera intencionadamente destructiva. Harry, de 35 años, asegura que su esposa está siendo acosada por la prensa igual que lo fue su madre, Diana de Gales, que murió en 1997 en un accidente de coche en París cuando era perseguida por un grupo de paparazzi. Lo que más miedo me da es que la historia se repita. Perdí a mi madre y ahora veo a mi mujer siendo víctima de las mismas fuerzas poderosas. Príncipe Harry. Enrique y Meghan, vistos como una pareja moderna que quiere escapar a las convenciones reales, se encuentran actualmente en el África Austral, donde el miércoles debían terminar una gira de 10 días acompañados por su hijo Archie, de casi 5 meses. Tras su boda, la prensa británica había dado una muy buena acogido a Meghan, resaltando su espontaneidad y su sencilla desenvoltura, alabando su defensa de las mujeres y sus acciones caritativas con inmigrantes. Pero la ex actriz, de 38 años, fue después objeto de críticas por su supuesto comportamiento difícil tras una serie de demisiones en el seno del personal de la casa real, hasta el punto de ser apodada la duquesa caprichosa. Primer miembro mestizo de la familia real británica, Meghan, que tiene entre sus ancestros a esclavos que trabajaban en las plantaciones de algodón de Georgia, fue también objeto de ataques en las redes sociales por sus raíces afroamericanas.